La protesta se inició a partir de las 9 de la mañana, específicamente en la entrada de la población de Mucujepe en la parroquia Héctor Amable Mora. Por la escasez de todo, escasez de gas, escasez de efectivo, escasez de comida y para el gobierno esto es una gracia, es algo que no está sucediendo. Según ellos, esto no está sucediendo aquí en Venezuela. Que pongan cartas, o sea, que hagan algo, porque en verdad, no es solamente esta comunidad de Mucujepe, está Quebrada Blanca, está el sector de La Blanca, donde también están trancando. ¿Cuánto tiempo gozan ustedes de este servicio? Cada vez que necesitamos una bombona tenemos que hacer esto, esto lo tenemos que hacer cada vez que necesitamos algo. Ahorita, o sea, son tantas las cosas que están sucediendo aquí en Venezuela, por lo menos aquí en el estado de Mérida, que bueno, que por cualquier cosita tenemos que tomar esta medida. Trancar las vías, protestar, es la única manera de que se den las cosas acá. Yo estoy aquí porque necesito el gas, necesitamos, todo el mundo necesita el gas. Y esto, por ahí no se consigue leña para uno cocinar, y por eso estamos aquí. ¿Qué llamaba le hace usted a las autoridades? Que no deben vender el gas, porque lo necesitamos. Olga Tarazona, otra de las denunciantes, expresó su malestar, pues aseguró que es una situación totalmente injusta. Porque cada vez que nosotros necesitamos gas, tenemos que hacer esto. Yo me he enmayado aquí, porque seguro de azúcar, la atención de aquí me he enmayado, comprando una bombona de gas, y esto no es justo. ¿Qué más podemos hacer? Protestar, porque tenemos. ¿Qué llamaba le haces todas las autoridades? Que nos colaboren en este sentido, porque yo soy una que no puedo estar todo el tiempo acá. Que cada vez que me he hecho una bombona de gas, tengo que animar a poner la vida para que la gente la bombona de gas. Esto no gusta, esto no es del gobierno, como aquí el gobierno que no le colabore. Lo único que le pido es que vuelvan a llegar a las casas como hacían antes, que le llevaban a uno el surtido de gas como hacían antes, pues uno no tenía esta necesidad de salir al pueblo a protestar y a trancar vías y a llevar del bulto. Desde las 9 de la mañana de este martes, habitantes de la población de Mucujepe en la vía Panamericana del Estado de Mérida cerraron esta carretera principal del occidente venezolano para exigir a las autoridades del gobierno nacional, entre ellos a los encargados de la planta de llenado de gas, lo que es la venta de este producto a esta comunidad. Los mismos habitantes aseguran que para poder obtener el mismo, tienen que cerrar la vía Panamericana cuando se les acaba el mismo. Adela Lozada, Noticias B.